Nuestras decisiones de cada día, cabrones, nos hacen un futuro. Venta, culeros, háganse un futuro chingón. Esta rola es la nueva de la Minerva, se llama Compuñón Alto, espera el videoclip, cabrones. Compuñón Alto sehr gollart y hagan las hojas que sea, cabrones, gira, jura y jura, jura y jura, jura, jura y jura... Y hay que sugar, jura y jura, jura, jura y jura, jura y jura y jura. Fui que te gusta. ¡Gracias! 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 Si quieres te toco la chida